Oye, tú sabes que como dice DJ Renanía, esto es una vaina improvisado pero es tremendo Bienvenido a la potencia musical Ambibola, a toda esa gente mundialmente hablando Para que sepan lo que es una vaina bien de este lado Cero control, cero monotonía Quien te habla, el único que se ve de noche es Ambibola Ay, duro, y ahora venimos con una vaina bien Un artista que ya está acabando por ahí Se acabó de que China Huacate, se acabó de que esta gente es la vaina Bambanda Cero banda, ni que banda Vamos a una vaina bacana, una vaina tradicional Una vaina que todo el mundo entiende Al nivel profesional Si usted sabe bailar merengue, usted tiene que saber bailar esta sinfonía Un hombre espectacular Dime tú, DJ Renanía Ese hombre tiene ya su... Dejame prender el micrófono para que me puedan oír porque tú sabes Sí, porque tú sabes que una voz... ¿Sabes cómo dicen? La voz tuya es como la voz de campana ¿Va a seguir? ¿Va a seguir? Sí, sí Cuidado si tú debes de campana, oíste Mira... Voy a llamarla Tommy ahora mismo, oíste Puse esa computadora para que tú me puedas ver, así me puedo agachar de ti ¡Balvaro! A ver si así me puedes soltar Tú sabes que yo soy salvaje Oye, el único negro que se ve de noche Cero con torra Y tenemos con nosotros una entrevista exclusiva de parte de DJ Tony Regus Tenemos por ahí, así que necesitamos el aplauso para todos ustedes Para El Pelado Bien, El Pelado Vamos mi gente, el aplauso por ahí, que pase para la cámara Oye, pero tranquílame esa vaina, un pelado pero... Pelado No, Pelado porque somos castigos del cuerpo Cero pelos pero con mucho cuartos Vamos a esto Dime El Pelado llega a la esencia Llega a la potencia musical Una vaina mundial Oye, Pelado, buenas noches Buenas noches, mi hermano Un placer Bienvenido, bienvenido a lo único que está sonando en el mundo entero Ya, otra... Oye, hay otras compañías Por lo medicinal de que asociaciones Porque eso no existe en la ciudad de Nueva York Somos la única potencia musical en el mundo Donde se unido a Tokurubaro en Nueva York Bienvenido a la escena Ya no existen otros nombres No voy a mencionar porque no me acoge payola con nosotros Cero payola Váyanse ahí Váyanse a recoger los chicles Dime, Pelado Yo sé que oí una vaina tuya por ahí Que dije mierda Pero lo estaba como concretizando No hay comparación Pero vi como una línea diferente Como que no necesitamos Cero visa Estamos aquí Estamos aquí hace rato Estamos payola Dime de ti el Pelado ¿Dónde sale el Pelado? ¿Qué es lo que contigo? ¿Qué es lo que estamos trabajando? ¿Y qué viene por ahí en camino? Bueno, el Pelado es Criollo Dominicano Santo Domingo Nací en Barahona El hombre baronero Oye, la gente de la R Enredado Ahora, pero cuando tú dices Barahona Tú sabes que tenemos muchos públicos De toda República Dominicana y del mundo Cuando tú dices Barahona Tienes que especificar Porque Barahona se comparte en muchos barrios Muchos sectores Muchos residenciales Muchas urbanizaciones cerradas Mucha gente con cuartos Otros que están por ahí Por el barranco Bueno, no que están por el río La gente que está aquí Bauruco Yo sé toda la vuelta Porque yo conozco el país entero Oye Yo soy de donde nació Ben Isabel Quimpa de Cáncer Amén Dios te bendiga por eso De Tamayo Oye, la gente de Tamayo La gente buena La gente que bebe agua de río De Reyes DJ Alcántara ¡Ey! Lo dijo Un saludo de DJ Alcántara Que se ponga Oye, que se ponga ahí Por la solicitud oficial De la potencia musical No, DJ Alcántara DJ Alcántara de aquí Es propio Sí, es propio Mierda, pues tiene línea De nosotros Tiene línea Tiene línea Sí, tiene flow Si está con nosotros Está pegado Ya Si está con nosotros Está cotizado Ahora, háblame de tu proyecto Háblame de De qué esperamos esperar Qué podemos esperar De tu esencia Porque es una esencia diferente Cero visado Bueno, sí, gracias a Dios Somos ciudadanos Y Nada, la música yo la hago De corazón De que me gusta la música El merengue para mí Es lo que yo soy Yo no he inventado De que con bachata No he inventado Con salsa No que le tengo ninguno No tiene miedo No le tengo miedo Pero lo que me gusta a mí Es merengue Y quisiera que en un día Podrá hacer algo por el merengue O sea, tú quisieras levantar Lo caído No, yo quisiera aportar el merengue No, yo quisiera aportar el merengue Porque no te invitan todos El que lo levanten No soy yo que lo levanten Pero mire lo que hizo el Zafiro En estos días De que el Zafiro Flow Hizo un video con esta gente Y de que yo soy el Zafiro Que yo El primero que salió Con toda Acá 34 cadenas Pero él está bien Él está bien Sí, él está bien Pero no metió la fusión de merengue Eso está bien El Zafiro Él puede hacer lo que él quiera Ya No, pero tú Eres el pelado El que no puede hacer lo que yo quiera Soy yo Yo tengo que hacer lo que le gusta al público No, no, no Yo y lo tuyo Lo tuyo está bien Sí, gracias a Dios Lo tuyo está bien Nada más que Ya tú sabes Dale Dale pa' aquí Porque yo creo que Somos la potencia musical Mundialmente hablando Pero somos como que Estamos cambiando el sistema Totalmente Cero monotonía Cero que solamente De RD pa' acá No, no, no De aquí nacen las estrellas No hay que hacerle visado Yo soy creyente de eso Te lo dije Fuera de la entrevista Sí, sí No, yo creo Me lo dijiste Y pregunta Y pregunta que tenemos ¿De dónde nace el nombre El Pelado? Sí El Pelado por los músicos frescos Esos Que andan aquí en Nueva York Dale el poli Salve al poli en la casa El poli del mambo Tú sabes que la música Tú vas a tocar una fiesta Y siempre hay mucho Siempre hay mucho Sí Entonces cuando tu tío Vas a cobrar a 150 Te lo llevas a 125 Sí Pa' que aguante ahí Nació el nombre del pelado Este es el pelado del diablo Sí No Pero ellos saben Porque ellos No, pero también ellos saben Que a veces tú Tú le ofreces uno y medio Y al final de la noche Tú sabes Oye No, no, no Ellos saben Ellos saben Pero ellos saben Que después yo se lo debo Como quieran Dicen el ensayo Dicen el ensayo Dicen el ensayo Vede de 25 Tengo un testigo Dicen el ensayo Vede de 25 No, no cogen esa Me pegan en eso Y yo Que me importa A mí Tú me entiendes Ya Y una pregunta Que se cae de la mata Dale ¿Con quién Ha estado el pelado En tarima? ¿Cómo? Pero abriéndole O sea O tocando al mismo tiempo O sea Independientemente De que él tenga Su propia agrupación Sí Antes de tener Su propia agrupación ¿Con quién ha estado En tarima? Yo tuve la oportunidad De participar en un grupo Se llamaba La Dominican Sound Que donde nació Pedro El bajista Que hoy es Los monstruos Los maduros Que hay aquí en Nueva York Ya Ahí yo participé En este grupo Que éramos yo y Sony Sony está Fuera del país Sony Flow Él se llamaba Sony Sony, Sony Sound Yo tu sé quién Sí, Sony Sound Entonces de ahí nace Lo que O sea Mi Mi creencia Y mi amor a la música Nace de ahí Cuando estábamos En high school En TAF Y ¿Tú estás en TAF? Yo estoy en TAF Yo estaba en Washington Cuidado si tú eras Lo que cruzaba Para la 181 Queriendo pelear con nosotros No, yo no fui Tú eres más viejo ¿Qué va a hacer? Va a seguir Va a seguir Va a seguir Oye, oye Próximamente Tenemos por aquí A mi amigo Papote Próximamente Estará por aquí Por la potencia musical A tu edad A tu maldita edad Saludos para ti Tú sabes que es lo que es contigo En la TAF Bueno Ahora una pregunta Muy coincidencial Dímela ¿Dónde? ¿Qué te salió a ti? Venía Al sistema Del merengue Tú sabes que uno Como dominicano Nacimos La generación mía Nació Con 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 el merengue Porque el merengue Era el ritmo Que dominó Siempre Santo Domingo Sí Entonces todos Todos tenemos Un sueño De ser como alguien Que tú Ya sea un actor De película O ser un actor O un cantante ¿Tú me entiendes? Eso le pasó a Levy Conmigo Se puede ver Como quien Tú querías Ser Dime Pelado Tú sabes que Mira cuando yo Venía creciendo Era Fernandito Eran esos tipos Que estaban pegados Entonces Que niño Es que no quiere ser Como la figura Que está todos los días En televisión Todos los niños Quisimos ser así Sí Es cierto Peladito Con su Con su Con su Con su afro Con su todo Con todo Tú me entiendes Era que tú lo veías Todos los días En el show de la 12 Era la sopa Y cuando tuve el problema En Santo Domingo Que no podía ser En Santo Domingo Una pregunta Y con su afro Tú tenías afro antes Yo una vez tuve cabello Claro ¿Qué pasa? ¿Y qué pasó? Oh oh El tiempo Dime Las afeitadoras llegaron Y acabaron junto Sí No lo pasa Que el look ahora Dicen las mujeres Que el look del calvo ¿Me entiendes? La vaina baja bien Yo voy contigo Yo he pasado por ese pinaca Ya Como Popeye Ahora Quítate la gorra Cristian A ver si No yo Todavía tengo Espérate Porque yo no tengo miedo De esta vaina Mira Tú ves Me quedan dos o tres rayas Tú me entiendes El flow de empresario Con cuarto Tú me entiendes Va a seguir Oye Hay muchos joloperos En la ciudad de Nueva York Trate manso Que estamos Cristian Dime Un saludo especial Por ahí Que acaba de entrar A la página El canalla mayor La gente de Los canallas Punto com Mi hermano Canalla mayor Mi amigo Harry Dame 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 la verdadera luz Oye Harry No Déjame decir algo Que se dé una llamadita Que se dé una llamadita Ahora Harry Oye Harry Tú eres mío Llámano Que tú sabes Que tenía mucho Que no te he visto Cuando te viste Dije Oye No te debo Porque a veces Uno está tan busy Que no puede ver La gente de uno Pero cuando uno lo ve Dile que es lo que es contigo Llama Y dime que es lo que es Con el pelado 2-0-1-7-9-6-1-7-3-0 2-0-1-7-9-6-17-30 Repítelo Yuyo 2-0-1-7-9-6-17-3-0 Y no solamente para él Sino para cualquiera Que tenga una pregunta Para el pelado Cualquier preguntita Cualquier inquietud Como la que acaban de poner Por aquí Por Tuning Que preguntan Preguntan pelado Dale Si tocas algún instrumento O Porque ahorita Tenemos una actitud Que tocaron instrumentos No, no Se basaron Si compone O solamente interpreta canciones Yo tengo Mi primera producción Que está en iTunes Estamos firmados Con Soundflower Music Bájale algo Bájale algo Bájale algo Bájale algo Bájale Soundflower Music Son gente mía Pregúntale a Juan Carlos Entonces Ya Quiere decir Que tú estás cobrando Unos chelitos mensual Porque sabes Que son responsables Tranquilo Entonces De la producción Que está a la venta Yo tengo De esa producción De 10 temas Tengo 7 temas Inéditos Son millones Letras mías Ah, pero está fuerte El hombre Nada ni nada Ni Julián en su tiempo Yo pensé que no Pero mucho está comiendo No, si está Oye Si está así Como está Es fuerte Oye El tema La mujer de Nueva York Salió en una película Se llama Gun Hill Road En el Bronx Oye Pero ven acá A mi hermano Y una cosa Él también le pica La cosa Dime La ingles Que le pica Sí, también A mi ingles ¿Cuánto? ¿Tú vas a tener Un tema en inglés Pronto o qué? Me gustaría Pero ¿Te atreves? No le he llegado Todavía al mambo En inglés Ahora Ahora Te voy a poner la vaina Difícil Oye Yo soy difícil Oye Te voy a mencionar Cinco artistas Solamente necesito Que tú me des En dos palabras De cada artista Pero eso es una vaina Rápido Sin pensarlo Sin analizarlo Porque estamos Tengo la potencia musical En vivo La oye Sencillo Yo te menciono Un artista Y de género Es mambo Y tú me das Dos palabras Me lo describe Sin pecho Oye Sin pelo en el pecho Sin miedo Sin miedo Que yo estoy aquí Oye Me deja salir A mi adelante Corriendo Sí, ya Oye Vamos a esto El sujeto Bien No, pero Dame dite una Antes de dite Antes de dite Vamos a la llamada No, no Vamos a la llamada No, no Vamos a la llamada Pelao, cógelo tú La llamada Dale, dale Aló, ¿con quién hablo? ¿Y de dónde? ¿Y de dónde llamas? Te habla Gente y Adames ¡Uy! El canalla mayor Lo dijo Un saludo para los canalla.com Los tigres Del bron Oye Son hermanos nosotros Son hermanos nosotros No, los gemelos De la potencia musical Vamos a esto Dime, háblame de ti Nada, aquí Que vi El post por Facebook Vi el pelago ahí Con su barba Chilling Dije yo Espérate Hay que Escuchar esto Me sacó Me sacó De mi casa Dije Tony Ruegos Tú sabes que yo no salgo de noche No me deja No, por eso mismo Por eso dije Déjenme yo aprovechar Para llamar A ver ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que está pasando? Ya No sientas celos Que tú sabes Que tú eres mío Personal No, no, no Nunca celos Haciendo vainas nuevas Haciendo vainas Oye Oye la clave de esto Cero monotonía No queremos lo mismo de lo mismo Queremos vainas diferentes Tú sabes del género Y tú sabes que es lo que es Que viene contigo Loscaraya.com Con nosotros Activo ¿Qué se mueve el señor? Cuénteme ¿Qué necesitan? ¿Qué? ¿De qué se trata? Bueno, de mi parte Yo necesito Un par de miles de dólares Tengo un compromiso Dile que está barato Dile que Es billones por el medio Morenaje Si tú quieres cuelga Yo pido menos Y hablamos fuera No, lo que queremos Morenaje Como tú sabes de la música Para que un consejo Para el Como tú sabes Del concepto música Mundialmente hablando Un consejo para el pelado De cómo puedes romper El sistema Del movimiento Merenguero Mundialmente hablando Dale un consejo Como lo que tú sabes hacer Para el pelado Le diré algo El pelado y yo No nada más Somos gente De cosas de parándula Nosotros somos amigos No ni amistades Somos amigos Y siempre nos hemos sentado Hablar de Qué se debe hacer Y cómo se debe hacer Y lo más importante Bueno, en el caso Del pelado Ahora mismo Él no está enfocado En lo que es La música Porque Como toditos nosotros Toditos Nosotros no vivimos De la música En estos momentos No, no Definitivamente no Entonces tenemos Todos tenemos familias Que mantener Tenemos Deseos de superar Y Y tenemos Esa inquietud Que se trata De la música Que queremos Progresar en él Pero Aquí En la ciudad De Nueva York Es No es difícil Es dificilísimo Hacerlo Y aparte Que es dificilísimo Hacerlo Tenemos Obstáculos Que nos lo ponen Hasta más difícil Entonces Lo que es Siempre Perseverar Ya Una palabra Dominguera No Una palabra Dura Me queda Dos minutos De español En la tarjeta No Perseverar Es lo más importante Nunca darse por vencido Y Batallar Pero Lo más importante Aparte de eso Tener un producto Bueno La cual El Pelado Tiene varios productos Que son buenos Pero Aquí en Nueva York Lo que se trata De Por mi experiencia Los DJ No quieren Innovar No le estoy echando La culpa A los DJ Sino a los DJ A las emisoras De radio A todo aquel Que tiene El poder De poner un tema Para que la masa Se lo escuchen No quieren innovar Algunos no quieren Innovar Y algunos No lo dejan Innovar El concepto De locanalla.com Cuando salió Fue eso mismo Locanalla.com Salió De lo que es Lotraficantes.com La cual yo era Un miembro Y yo me cansé De De ver Solamente Cinco Cinco DJs Ser el centro Del mundo De De la música Aquí En el estado De Nueva York En la ciudad De Nueva York Y dije Pero yo estaba Trabajando Para otro Pendejo Mejor lo saco Yo Mi propio Grupo Y Hago lo mismo Y lo hago A mi manera Como yo decía Antes Esta es mi página Y yo hago Lo que me dé Mi maldita gana Siempre le he dicho Siempre lo he pensado Así Y pero Lo más importante Era Que nosotros No estábamos Era por Probar O comprobar Que nosotros Éramos mejores Que otras personas No El trabajo De nosotros Era Innovar Poner Lo que el otro Nos ponía O lo que no quería Poner Y para decirle La verdad Nosotros Nunca llegamos Dije a cobrar Porque ellos Cobraban Y todavía Cobran Hay muchas páginas Que cobran Por hacer La publicidad Porque es un trabajo No una cosa De que Hombre Sale del corazón Ayudarse No Porque ellos Tienen que pagar Tienen que pagar Mantenimiento de páginas Tienen que mantener Promociones Y eso yo lo entiendo Pero nosotros No fuimos así Te fuiste lejos Del pelado Morenaje Tú me excusas La entrevista es mía No tuya La entrevista es tuya Pero Chacho Yo no salgo en TVVision No salgo en radio Déjame aprovechar mi momento Es una realidad Lo que el canalla dice Tú sabes Si por el otro día Cuando él te aquí Entrevitándose Pues mire pelado Para que Pero es el problema Que no nos dan espacio Entonces tú me vas a coger mío Pero ¿Me vas a hablar? Lo que quiere el pelado Morenaje Lo que quiere el pelado Que tú lo apoyes Que el próximo variado Que diga que va a meter Todos los temas míos Y el de poli En los canalla.com Pautado En el variado Que ya lo puso Mira Lo que le voy a poner Al pelado Más fácil todavía Dile 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 Lo que Ni se está enfocando Ni en DJ Que pone en tema Lo que Canalla.com Está en promoción De lo que es Artista Con un producto bueno Bueno y nuevo Dilo Bueno y nuevo No, no, no Tú dices bueno Como fue Palito de Coco Bálvaro No, yo pregunto Porque se pegó Se pegó Pero No se pegó Se pegó Pero no era bueno Ok, está bien Pero la cuestión es De la música Que él hay que darle De la portina A todo el mundo Tú no sabes Cuál es bueno No Está bien Ok, pero se vivió Su momento Vivió su película No, niña Está en su casa Viviendo solo Sí Tú viviste su película También ¿Cómo la bebiste? ¿Cuál película? Ah Tú la bebiste Con la vaina De Nueva York Ah Oye Es el canal Él sabe toda la vuelta Oye Él habla hasta Spinglish No, pero gracias Por tu participación Gracias por tu apoyo Y sigue apoyando Los artistas nuevos Porque eso es importante Morenaje Un beso para Morenaje Morenaje Mi hermano Recuerda que este programa Lo tenemos todos los miércoles De 8 a 10 Y hoy Tuvimos un invitado Pese a DJ Tony Regus Y al pelado Después de las 10 Pero este programa Se llama El desacato Todos los miércoles De 8 a 10 Tenemos Todos los miércoles Un artista Perdón Un artista nuevo Y tú estás invitado Oíste Estás invitado Sí Gracias mi hermano Miguel Colet De desacato Por la potencia musical Estamos friendo El juego sin aceite Vamos a esto Vamos a seguir Con el pelado Pelado Vamos Oye esto Él nos respondió La pregunta Con la que tú Comenzaste Vamos con los 5 agentes Que tenemos por ahí Oye 5 artistas Dos palabras No puedes decir Una son 2 Y son 5 que tengo A la mente fina Y te voy a comenzar Con otro diferente Omega Omega está bien ¿Qué tú quieres que te diga De Omega? Dos vainas Omega está bien Omega está bien Omega está bien Ya Tito Swing Tito Swing ¿Qué te puedo decir Tito Swing? Yo espero que él Saque un tema nuevo Y que se pegue Ya Sujeto Sujeto está bien ¿No está bien sujeto? El pequeño Eso también está bien El poli del mambo Está bien el poli Le deseo que coja Y rompa ¿Tú me entiendes? El Jafre El Jafre ¿Quién es el Jafre? Ah Yo no sé Sí Perdóname Estoy mal Porque a Toño le preguntan ¿Quién es el Jafre? ¿Quién es el Jafre? Dice ¿Quién es el Jafre? Estoy mal El Jafre Es el que canta como Omega El Jafre Corrijas No, pero hasta No, no, no Hay dos O hay dos El Jafre El Jafre y el Jafre Oye Ese chamaco de Villamella Y él Dice Que él Estaba antes de Omega Con la gente de Alebutito Esa gente Y Él dice que canta merengue Porque canta jolá y sea verdad Y se pegue Porque esto Lo que hace falta es que Hagan mucho merenguero pegado Como está en el género de Dembow Hay que trabajar en eso ¿Me entiendes? A mí me conviene que todo el mundo se pegue A mí me conviene No, está bien Pero en la potencia musical Nos comprometemos A mantener todo el género Tanto como urbano Merenguero Bachatero Rockero Oye Hay un solo nombre que se identifica La potencia musical Eso Eso Hasta ranchera Vamos a tocar aquí Sí Vamos a mantener la música Al día Al día Al día Por ejemplo Por ahí viene también El próximo miércoles Venimos con lo que se llama Los top five Los cinco sonados Mundialmente hablando Que están cotizados Pero Siempre incluiremos Un talento nuevo Entre los cinco Oíste Claro En los cinco Siempre va a haber Uno de los nuevos O sea Que estás aplicando Cuatro Cuatro que están sonando Y de los nuevos El que está más sonando Exacto Exacto O sea Y la gente va a tener La oportunidad de votar En la página La potencia musical.com Le vamos a exponer ahí La próxima semana Cuáles son los artistas Y usted vota Se te quedó uno De los artistas De los ¿Qué tú crees de Alajaza? Alajaza Perdió su camino ¿Tú crees? Sí Él es mío Personal Pero tiene que seguir trabajando Él es mío Y es duro Él está bien Él está bien Pero tiene que seguir Viniendo aquí a la potencia musical Para que suene Eso es lo que hay para él ¿Por qué no ha venido? No Pero No Él está bien Porque está pegado con Ananina Está su puta Venía aquí todos los miércoles En vivo Y venía a hacer su desacato Dígase mi hermano Poli Entonces tenemos el Poli Ahí también el Mambo Dale No se oye No se oye O cambio a la vuelta Mira Él tiene típico No Y te oye El pelado Y disculpame El pelado para mí En los tiempos aquello Con un Pepe 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 Oye lo que pasa Poli Mira Tú debes de ser Yo soy mi propio crítico Cuando yo voy a una fiesta Yo me critico yo mismo Yo grabo todas mis fiestas Para después escucharlas Como hacen los juegos de pelota Y lo hacen los Sí Replay Yo entendí Yo entendí que el concepto Julián En el merengue Es un concepto que funciona ¿Por qué? Porque Julián es un mambero Que canta Único ¿Entiendes Poli? Entonces Cuando tú Tú coges Y no por mencionar nombres Tú coges un artista cualquiera O sea que hay mamberos Hay mamberos que no cantan No que no cantan No que te aburren en una fiesta Que te canten cuatro temas Ya en el quinto Tú dices Mierda Pero es el mismo Otro más igual El mismo Mambo El mismo Flow Los Tigres Hablando el mismo tema Entonces yo dije Tiene que haber algo diferente Porque especialmente Aquí en los Estados Unidos Tú arrancas a tocar Por esos campos Por ahí Y te ajunta En Long Island Con un grupo de mexicanos Que no entiendan Lo que es Mambo Ay Oye Vamos a poner Esta vaina en salsa Llama ahora Que estás escuchando La potencia musical En Vibola Al 201 796 1730 201 796 1730 Actívate con nosotros Y Ese Oye Tiene una conversación Muy poderosa Poli Una vez Estuve En En Conérico Andábamos con Andy Andy Que yo andaba con un amigo mío Que vendió a Andy 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 Y era un pueblo Parece que Enamera Sibaeño Entero Ya El DJ lo que puso Fue típico Tú el tiempo La noche entera Entonces Poli Tú como altita Debes de verte En una posición Donde cuando suene cualquier C Tú tenga un tema Si nos fuimos En típico la noche entera Vamos a poner un tema El Pelado Que tiene un típico Que suena bien Ya ¿Me entiendes? También le hago el tema El tema Merengue Majao Masecao Cantao Porque hay Hay situaciones Hay públicos Que no te van a ver del mambo Que no te lo entiendes Y te van a quedar sentado Tú sabes lo feo Que tú te sientas Estás tocando una fiesta 300 gente en una discoteca Especialmente cuando tú Le abres un artista grande Como yo le he abierto A Joe Rivera A Creepy Y que se te quede El público sentado Porque no entiende Lo que tú estás haciendo No Eso es fao Entonces yo vi eso Muchas veces Poli Y De ahí fue que comencé a cambiar No puede ser todo el tiempo Nada más el mambo El que Tú No se puede O sea Tú pides lo que se llama La diversidad Tiene que haberla Yo entiendo que el grupo De mambo Que se pegue de nuevo Tiene que ser versátil Tiene que poder hacer algo más Que lo que es el mambo común Si no lo hace No se va a pegar Porque tú tienes que reunir Un grupo de gente Para que te llenen una fiesta Bueno Y te voy a decir algo Ahora mismo Yo Con esos viajes A República Dominicana Yo allá No veo Honestamente No hay opciones O sea De mambo No hay opciones No Mira De hecho Si te das cuenta De los programas de televisión No hay De hecho Prefieres llevar un bachatero Que nadie lo conoce O un sacero Que nadie lo conoce O un dembocero Que nadie lo conoce Pero un maneguero O un mambero Que nadie lo conoce No lo ponen en la televisión No lo ponen Por el hecho de la calidad Por el hecho de que El muchacho que va a televisión No está preparado Y lo que hacen Es un disparate Que se vea cada rato Si Yo me vi en esa posición Y lo dejé de hacer Wow Dice el canalla mayor Por ahí ¿Tú sabes por qué? Porque Como tú te ves Por ejemplo Cuando yo fui a la primera vez La primera vez que yo fui Al poder de la 12 Tú de aquí lo ves Un programazo Y las mujeres Y miles de gente ¿Cuánta gente hay allá, Poli? Cuando tú entras a tu cantarima El corito que anda contigo Recutando una pared Si No hay nadie No hay nadie Y eso es un pánico Y las mujeres bailando solas Por allá en una esquina Y eso es un pánico Hay que prepararse Para ir a televisión Si Para que cuando tú te veas En televisión Tú puedas hacer Lo que tú fuiste Y hacer ahí Y yo lo que hice Que haya mayor Oye El pelado Tiene todos los ingredientes Para ser uno de los Más ejemplares En el género Me imagino yo Que eso Está hablando de ti O sea Es reconoce Una gente con oído de música Porque él ha visto Que yo Yo he hecho ya alguna fiesta Y se ha hecho Y se ha tratado de hacer algo Con conciencia Yo yo he cogido mucha madurez Yo Me estoy un poquito Atrás Lo puedo admitir Porque yo Entiendo Primeramente yo hice Yo me tomé de tarea Hacer un sinnúmero de fiesta Toda la semana Todos los meses Era puliéndome Era yo Aprendiendo Era practicando Era Era el aguilita En mi casa Todos los lunes Estaba el pelado En el aguilita Los lunes Los viernes Los lunes Cada vez Era mi casa De lunes a lunes Tú me entiendes Y yo lo hice Porque cuando yo fui a Santo Domingo Que yo me vi con esa cámara negra Antes de mí Que yo no entendía Qué era lo que estaba pasando Yo dije No a mí me falta todavía Había mucha calle Entonces Como te estaba diciendo Fuera del aire La música a mí me gusta Porque me gusta de corazón No es para que alguien me vea Si fuera para que me vea A mí me conoce todo el mundo Una televisión dominicana En Santo Domingo Se hizo el trabajo Entonces Entonces ¿Cuándo comienza Como a impactar nuevamente El pelado Porque yo me acuerdo Yo he escuchado El pelado O sea Para preguntar Después de toda esa experiencia Que él adquirió Exacto En la radio En la televisión Yendo a programas En presentaciones ¿Qué trae el nuevo Para poder ayudar El mambo O el merengue? Bueno Yo traigo Estamos preparando Una producción Donde consiste De Algunos temas típicos Algunos temas románticos Algunos temas de calle Y Lo que voy a empezar a hacer Es lo que siempre se ha hecho Desde el principio Es tirarme para la calle de nuevo Hacer que se escuche la música En los salones De belleza En la bodega En los supermercados Y tirarse para la calle Que es lo que no hacemos Los alitas de Nueva York Aquí estamos acostumbrados Queremos que alguien No lo haga por nosotros Y eso no funciona Bueno Te voy a decir algo Para que te enteres Desde hoy día La potencia musical Junto a Top Club New York Va a sacar Próximamente Lo que se llaman Los variados Cada tres meses De toda la música Que Que hay que escuchar Y yo creo que Definitivamente Nadal Hay que apoyar el merengue ¿Verdad? Claro que sí Yo estoy completamente De acuerdo Es Algo que nos representa Como dominicano El merengue en sí O sea Ya sea típico Ya sea mambo O como le quieran llamar Donde está la guira La tambora Y un buen intérprete Eso es merengue Eso quiere decir Que vamos a meter mano Con variados diferentes Así mismo como se está haciendo En República Dominicana Un trabajo esencial De la calle A los barrios Muchos variados Muchos CDs De mano en mano Estará aquí presente En la ciudad de Nueva York Con esos taxistas Con esos bodegueros Con esos salones Valverías O sea El concepto viene Y va a romper Todos los esquemas Por eso Te tenemos aquí hoy día La potencia musical Para que todo el mundo Se entere Que estamos aquí Para apoyar a todo el mundo Y creemos en el concepto Merengue Porque eso es una raíz Que nunca va a caer Nunca va a ceder No, claro Y también digo Estamos de acuerdo con el Pelado Porque como dice el Canalla Anteriormente las orquestas de merengue Interpretaban No solamente merengue Interpretaban salsa Balada Merengue Atbachata Era por lo mismo Oye, pero yo me acuerdo A Manny Manuel Cantando un rap De Vicocic Sí, sí Un tigre cantando Merengue bonito Yo creo que el Pelado Tiene un punto en eso Y es eso Que o sea Para tú ser artista Si te identificas Bueno, te debe identificar Con tu género, claro Un género principal Pero debe Debe llegar a todos los géneros Porque si tú vas a una fiesta Y le vas a abrir Al mayor Y tú Va muchachita Oye al mayor brincando Oye al mayor hablando Y tú no te atreves Esa gente no va a bailar contigo No, no, no Definitivamente Pero mira que prueba mejor Que Hola Nemesis Esos muchos son urbanos Completamente urbanos Pero te cantan Una cosa a capela Que te llevan al otro lado Y dicen Pero ven acá Oye Eso es lo que hace falta Ahora mismo En todos los géneros Entrar en lo que a la gente Le gusta Si tú ves que una gente Está ahí frente a ti Y tú lo tienes sentado Y tú estás en un micrófono Lo que estás tocando Y tú no te preocupas Por dar el cambio Porque la gente No se está parando Tú tienes que mirar Decirle a la loqueta Oye Marcar Porque tengo también La experiencia De estar ahí arriba En tarima Y De los tiempos Oye De los tiempos De los chiquitos No, no Sábado Chiquito de Corporal De los coreógrafos De No queremos Pocitos y cocotazos Tienes que entender Que somos muchachos Oye Entonces No queremos Papichula Y ese pelado Canta de ching A ver ¿Cómo es pelado que ese ching? ¿Cómo tú cantarías eso? Ahora Ahí a capela Porque oye Nosotros nos buscábamos Nos pagaban Eran 100 pesos Oye Nania ¿Y cómo tú sabes que yo me hace ese coro? Para que tú me preguntes Bueno, porque tú eres uno de los merengueros Tú eres uno de los merengueros dominicanos Que tuvieron en ese sazón Si un papi coco tú Ay, si un papi coco tú Lo dijo Lo dijo que tú dices Porque tú ponemos el pelado Interpretado un poquitito Capela Sí, sí De promoción Un tema Un tema que tú entiendas Que debe estar incluido En los variados De la potencia musical RD Y local No me estoy echando para atrás Pero que la música Que nosotros hacemos Al capela No tiene sentido ¿Cómo coge? No, no Se pone una mujer Porque por ahí viene Pepe Dime Pepe 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 Loco dame banda Que yo soy un muero Pepe 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 Ya Ah, pero es que tú sabes Oye Hace mucho que no lo canto Pero que te puedo decir Quiero, quiero Antes de que se acabe el tiempo Ustedes saben que estamos en la radio Y ahorita dice tuning Váyanse de ahí Ya, está bien Sí De darle la gracia Y de recordar El proyecto que tú participaste Poli Que se llama Nueva York Teñ Merengue A esos muchachos A Joss Lenin Con un tigre que están todos los días Fajados trabajando con su música A Kevin C A Ricky Castro Que no se cansa Tú sabes No Es sí A Sandro Punto Fijo Y saludo a la gente Oye, tiene rabia 809 Que es tuyo personal Marisa en Puerto Rico Te está escuchando Mira Dice que sí Hay que cambiar el género Hay que darle a eso No hace falta No hace falta Es Sandro Punto Fijo Un muchacho que siempre está fajado No hace falta más unión Para romper el esquema Que estaba hablando El DJ Morenaje No hace falta mucho más unión Somos demasiado desunidos Cada quien hace su brinquito Y se queda en el intento Porque no somos unidos Ya ¿Me entiendes? Por eso es que vamos a tener la gente Un grupo de merengue Vale mucho dinero Movelos Que entonces ustedes han dejado Caer merengue Ustedes los productores Bueno Te voy a contestar esa pregunta en breve Pero vamos a poner la gente A llamarnos ahora mismo Al 201-796-1730 Vamos Llama ahora mismo 209 201 Perdón 796-1730 201-796-1730 Llámanos Y queremos escucharte ¿Cómo tú crees que el merengue Llegaría a ese nivel Que estuvo en los 80 y 90? Ahora El esperado me pregunta Nosotros los productores Que bueno Te voy a decir Lo que pasa es para lo siguiente Mira La experiencia mía personal Porque no voy a hablarle Todo el mundo Porque Ahí está mi hermano yo Ahí está mi hermano Andú Mi hermano este W Mi hermano Chico Mambo Mi hermano Sacochi Mi hermano del Combo No voy a mencionar más de ahí Porque no doy payola a nadie Más que a la gente mía Oye Hay algo muy íntimo en eso Te voy a decir Mi percepción Que pasó con ese aspecto Mira Al principio Había mucho O sea Bueno Te voy a decir La cortada de este De este género Comenzó cuando Cuando inventaron La palabra Lounge Oye Porque no eche la culpa A nosotros Productores Y managers Mira El concepto Lo rompió Lo que se llama Lounge Lounge La palabra Acuérdate de esto Que te digo hoy Eso poca gente Lo ha dicho Pero yo públicamente Porque he sido yo También de Lounge Y esto fue lo que Mantó Ese concepto De la gente Bailar El Lounge ¿Por qué? Porque la ciudad de Nueva York La probó ciertas reglas Donde tú A un Lounge Tú no necesitas Pagar Menos Taxes Porque la gente No tiene que bailar Automáticamente Se supone que A un Lounge La gente No baile Eso creó A los dueños De discoteca Decir Bueno mira Si es para Tener a una gente Aquí Por lo menos En Estados Unidos Bailar A nivel Bueno tenemos Una llamada Por ahí Primero Para responder Que le responde Pelado Pelado Responde tú Buenas noches ¿Con quien hablo? ¿De dónde llamas? DJ Rabia De este lado DJ Rabia Un saludo Para mi hermano DJ Rabia En la casa ¿Qué es lo que tú Dices? Tranquilo Tranquilo Quieto Aquí Escuchando Me gustó Esa preguntita Que hicieron Yo te la voy a responder Pregúntamela de nuevo Para yo responder ¿Cuál fue la pregunta? Dime Dime Él dijo ¿En qué forma Uno cree Que el merengue Puede ser igual Que el de antes? Si Adelante Pues yo le digo La verdad Yo no creo Que haya ninguna forma Porque es que el merengue Ha cambiado mucho Ahora mismo Casi casi No hay merengue Ahora lo que cantan Es mambo Nada más Y para poder volver A este tiempo Hay que Bajarle el mambo Un poquito Y meterle como más Suave Como al difunto Benisabel ¿Verdad que sí? Exactamente Exactamente Eso es lo que la gente quiere La gente no entiende Esa vaina todavía Hay que cantar Hay que llegarle al corazón A las mujeres Hay que cantar al corazón De los hombres En los bolsillos Hay que meter manos Hay que hablar De lo que está pasando Ahora mismo Hay que decir Oye Si tú tienes cuarto No importa Yo cojo prestado La primera pregunta A mi hermanito DJ A la rabia Seme sincero De verdad De corazón Estamos aquí íntimamente Si yo voy A tu discoteca Donde tú estás sonando Y yo te llevo Un tema nuevo Yo tengo mucho que no salgo A lo mejor tú no te recuerdas De mí Físicamente No, no El pelado de lo mío Usted viene conmigo Usted yo lo apoyé Piles más mucho No es María Paz Y no tú sabes Que ya pasaron Pero yo lo apoyé mucho Vamos a suponer Que tú no me conozcas Que tú no sabes Quién yo soy Que yo soy una figura Que yo soy Nombre nuevo Que yo soy DJ Que yo soy Que yo soy Mambo Dilo bien un lambe Yo soy No, no Yo soy un aspirante nuevo Que no tengo No tengo la posibilidad De pagar una mega De pagar una televisión dominicana Y yo voy Donde tú estás sonando En tu lounge O en tu disco Y te llevo un USB Te digo loco Para que me apoyes Con ese tema La verdad de corazón Tú lo pones Bueno mi hermano ¿Cómo le puedo decir? No, la verdad Yo no voy a sentir más No, por eso Yo le hablo sincero A mí me han llevado Discos Que mire Ni Palito Coco Lo cantaba Ni Ni esta tip Para que cante El one two Que se volvió Francesca Francesca Y como quiera Uno se lo suena Porque al público Hay que apoyarlo Para eso Eso es importante Eso es importante Pero el problema Es que tenemos Es que hay muchos DJs Que no lo hacen Sí, no, no Yo te lo recuerdo Con el palabra El 90% de los DJs Cuando va a un artista nuevo Que no lo conocen Lo primero Es que lo miran Y este tipo Eso me pasó a mi anoche Yo estaba anoche En una discoteca En Casa Blanca Y yo tengo mi material Yo siempre ando Con mi material encima O sea Yo no puedo poner CD Porque se me fixa la computadora Ah, porque yo tengo mi USB No, mi hermano Y te mire de arriba abajo ¿Y quién tú eres? Ahora hay tigres en la calle Hay DJ Que saben quién tú eres No te lo pones Tú le puedes llegar Disculpame Dale Con el hit mundial Que va a ser mañana Sí, no, no te lo ponen Y ellos no lo saben Todavía Y no te lo ponen Tú puedes hacer un tema Miren que es básico Si quieres Después está allí Si quieres Déjame Dale, dale Dale Déjame confiérate algo ¿Qué me pasó a mí? Yo tengo una cosa Para ti Después está con todo Oye Y te lo voy a decir Con nombre Porque es mi pana Él es mi pana Ahora Ahora es mi pana Fragancia DJ Fragancia Cuando estaba en Rango Jubilé en Queens Me invitó Porque yo tengo un tema Oye Ese hombre Oye Él es mío Él es mío Grábalo Grábalo Graba el video Oye Graba 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 Espérate Tienes que tener pruebas No importa Póngalo Que yo voy atento a mí Espérate Espérate No, a ti no te pasó nada Vamos Espérate Es que si no tienen su dinero Para pagar su pauta No Óyeme 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 Dale Yo tengo un tema Que se llama Cuando me siento triste Que es un tema romántico ¿Cómo va? ¿Cómo va? Es un tema romántico Lo vamos a poner ahorita Déjame Para que no se me olvide la idea Ya Él es Fragancia loco Todavía con ese tema Que es un tema Yo le escribí a mi esposa Que nos separamos Y yo me fui de la casa ¿Volviste con ella? Y estaba bañándome Y escribí una canción ¿Tú me entiendes? Ok Y muy linda la canción Tenemos un video De todas las cosas La cuestión es que DJ Fragancia Es un fanático Espechado con esa canción Y me llama Y me invita Y yo vaya para allá A mí no me gusta La discoteca de noche Ella janguea Y cogí para allá Poli Y me senté Con él en la cabina Sentado en la cabina Y no puso el tema Me lo hizo ahí Y me lo hizo en el 284 Cuando estaba en el 284 Y es mi hermano Te quiero Y tú sabes que no es mentira Bueno Hey Habló Hey Fue fuerte Ahora Yo te voy a contar algo Que el Poli mencionó ahorita Y lo grabamos Eso lo grabamos En Ustream Que va a subir La radio También va a subir Pero ahora Yo te voy a bajar Con una fuerte Que el Poli mencionó algo Que cuando tú vas a un DJ Yo como productor Y promotor Y manager Y he visto Lo que un artista No ve Del otro lado O sea que dicen Que el juego de afuera Se ve mejor Sí claro Eso tiene un sentido Como artista Tú no ves El otro lado De inversión El otro lado De trabajo El otro lado De llamadas De juqueo El otro lado De organización Hay un detalle en esto Un DJ Cuando un artista Le dice Mira tócame eso Ahí te dice Pero quien tú eres El problema es que el sistema Ha cambiado tanto Que lamentablemente Ya se ha puesto Una monotonía Gracias a Dios Que existe la potencia musical Porque ahora Estamos trabajando En una rama de DJ Donde Van a tocar Lo que la gente quiere Y el que quiera sonar Tiene que venir a través de nosotros Para entonces que suene Porque los DJ Van a hacer su trabajo De tocar lo que la gente quiere Entonces es difícil A veces un DJ Que tú le pases un tema Para que te lo pongas Cuando tiene la gente ahí Apechada O quiere levantar a la gente Es bien difícil Pero Vuelvo y reitero Por eso existe La inteligencia De la potencia musical Y todo Clubado en New York Donde queremos Apoyar Lo que el poli dice Pero que realmente Es difícil Que una gente Que no tenga un manager Atrás Es el problema Porque el artista No puede ser manager Artista Entonces cuando tú vas Tú como artista El DJ dice Ven acá No te aprecio Espérate Dice Ven acá Espérate Espérate Te digo porque Vengo una secuencia Para los que no saben Yo fui al principio De lo que se llama Daddy Yankee En 1991 Un chamaquito Con 15 años A mí Con 14 años Trabajando con DJ Playero El único dominicano En el grupo Era yo Tú sabes Y las ideas venían de mí Y nunca se mencionó Mi nombre Dice 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 el canalla Que lo que pasa Es que La mayoría de los DJ Tienen ego Son egocentristas Si Porque si te llevan Un tema nuevo Lo que tú tienes que hacer Es sonarlo En medio de los temas Que ya están pegados Exactamente Pero son egocentristas Oye Si pero también Hay muchas artistas Que no van preparados Si Que no van con su USB Estamos hablando De un artista Que llegue preparado Que tú llegas con un CD Y tú dices No el CD Como dijo el polio Mira me voy a meter ahí Me voy a meter ahí Mira Mira Yo he ido a discoteca de Santo Domingo Yo también en la calle Santo Domingo Promocionando mi tema Y me encontré en Santo Domingo Con computadora Primeramente Es raro que tenga una Apple En Santo Domingo Oye 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 lo que hacen los DJ dominicanos Lo de la potencia musical Ok Ok Todo el mundo casi tiene Apple Ok no hay problema Pero lo que te quiero decir Es que tú vas donde un DJ dominicano En Santo Domingo Tú vas Y si no tienen el tema tuyo O si el CD no le entra O si la vaina no trabaja Ellos lo bajan de YouTube Y lo suenan ahí mismo Sí Sí Y no se frisa la computadora No O sea que los DJs son malos algunos Sí Sí Yo también Tú sabes Tú sabes que es lo que pasa Y aquí tienen internet integrado Y tienen internet siempre Tienen la Apple la más cara Y se frisa la computadora No Oye 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 Si usted le da la potencia No le doy nombre Mire Es un DJ de otra compañía Que no está en la mejor Porque lo mejor somos nosotros Eh Eh Un tema Toma Me dice No lo que pasa es que si le doy Meto al internet Se me cae la música Digo mi hermanito Mire Yo tengo Apple Eso no pasa En mi casa En Santo Domingo En Puerto Rico Donde quiera que voy Hay una Apple ahí abajo de mi De mi De mi De mi Así Y le digo Mi hermanito Usted quiere poner el tema o no Y le saco un par de pesos De 200 300 pesos Que es lo que tú quieres Quiere que te pague la noche Para tocarme el tema Claro Que es lo que tú quieres Me dice No porque digo Que es lo que tú quieres Usted quiere que te preste mi computadora Para que la ponga No lo que pasa No me venga con excusa No vemos Chucky siempre le digo eso a DJ Porque hay DJ malo Si Hay DJ malo Como persona malo Si Atención DJ De la ciudad de Nueva York En el mundo entero Apoye el talento nuevo Mire Si usted tiene que coger Volta y mete Perdóname Yo sé que tú te has rankeado Pero yo te voy a ayudar Con lo que tú acabas de decir Dale Atención artistas De la ciudad de Nueva York Termina Atención artistas De la ciudad de Nueva York Porque son artistas Se acaba Se acaba de crear Son artistas Se acaba de crear O sea El monje Un respeto Oye lo hay pelado Atención Artista De la ciudad De New York Ok Y artista De todo el mundo Se acaba de crear El monstruo De la producción Y la promoción Tokio Urbano Se une a La Potencia Musical.com Para darle oportunidad Al menos Una A todo el que la quiera Oficialmente Oye Una Una Y de ahí para allá Usted se agarra O sea O sea Que colaboren Y hagan una vaina bien Que suele bien Materialice Y la potencia Musical Sí claro Estamos para Mundialmente Tú sabes que hay Nanamina Y Cristian Y pelado Oye lo que hay Yo en realidad Cuando te diré El último tema mío Pelado discúlpame Que te estoy cogiendo Tu espacio No 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 tranquilo A tu maldita edad Que lo tiran merengue Yo en realidad Nunca había sentido El apoyo que yo he sentido Ahora con ese tema Con los DJs Más DJs locales Que un DJ grande A ver no importa Un caray Los DJs grandes Tú sabes por qué Porque yo en mi corazón Siento Que con la potencia musical Que con Soy intocable Y perdona que te mencioné No 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 Te estoy mencionando Gente local Puede mencionarlo Sin ningún problema Porque DJs grandes Yo lo conozco a todos Sí sí Mira Tú sabes que lo que pasa Que esa gente Si tú no le pones 2000 en la mesa Ni te hacen Ni te miran Entonces eso está mal Tú sabes por qué Porque si tú escuchas Emisoras que están Ahora a nivel mundial Tú lo que escuchas Es a un Toño Rosario A un Omega Y se la enviaron El merengue Y eso está mal Tú sabes por qué Porque en el género mío Merengue Urbano Y el del Pelado también Existe el sujeto Que también está trabajando Existe Tito Swing Que también está trabajando Tito Swing Tito Swing está tocando Toda la semana En Santo Domingo Está bien Él no tiene un tema Ahora colado Pero está comiendo De la vaina Entonces son más altistas A la jalsá El pequeño que está trabajando Hacemos su trabajo también Está picando Están sonando en la calle En la discoteca Dayán el apechado ¿Me entiende? Que son tigres Que yo lo veo Que pueden ser el próximo En meter mano Para que en la emisora grande Suenen también A un altista diferente Porque es que La monotonía Tiene que acabarse Entonces Gracias Gracias Tocó el barrio Y yo en la casa Ay la potencia musical Oye La potencia musical Y ustedes de los DJs Fresh Lou Tony Riggs Y los muchachos de aquí DJ Koon Danny Sound también Tienen que ponerse Para uno ¿Tú sabes por qué? Porque tú no sabes Si yo voy a pegar un palo Ahora muchas veces Te dicen No yo te voy a ayudar No te preocupes Yo personalmente Y yo sé que pelado de corazón Yo voy a mirar hacia atrás Y voy a ver De dónde comenzaron a apoyarme Y voy a decir Mi hermano mire Usted tiene cinco fietas Si la vaina es Si la búsqueda tuya Nananina es Fieta conmigo Yo te voy a dar cinco fietas A nómina Para que tú me pongas A donde tú quieras ponerme Ese es Mi realidad Como altista Y el chance Porque ahora mismo Yo no tengo cuarto Para darle a ustedes A los muchachos Yo no tengo dinero Ahora tu madre de BBQ Del sábado Yo te ofrecí La tarjeta de Family First Lo que pones Para que Tú sabes Es lo que yo tengo ¿Me entiendes? Es lo que yo tengo Y tú aportando Ahora no te estoy pagando No te estoy pagando Porque tú me estás ayudando A mí En tu movimiento De la potencia musical Si no te voy aportando Algo que tú estás Haciendo una buena causa Para los mismos Altistas locales Mi hermano Usted no está ayudando A nosotros Al final del día Ahora hay otra parte También que dice Que está en el chat Que dicen que Que hay muchos Artistas que son Malagradecidos Uy Tú sabes Eso lamentablemente Ha sido La herencia Permítame Déjame Defender Adelante 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 Eso ha sido Eso ha sido Lo que nos han dejado A nosotros A mí Al poli Esa es la herencia Que nosotros tenemos De ser merengueros De que aquellos Que fueron ingratos Tenemos nosotros Que pagar los Exactamente Son malagradecidos I'm sorry Pero no somos nosotros No, no ustedes Pero los Artistas que yo tengo En una lista negra Son malagradecidos No, es que Es que es la realidad De la vida Mira Tú sabes Mira Yo quisiera tenerle El chance De meter un tema Yo quisiera tener El chance De meter un tema Pero mira DJ Rabia Dice que él te toca En todos lados Y sin miedo No, no, no No, rabia Llama No, rabia de lo mío Dice que él te toca No, está frío Y lo quiero pila Y lo que él quiera Que yo voy a poner Yo lo hago Tú le mandas A su poloche No, él quiere una gorra Y se la voy a mandar Ahora, él tiene que entender Él tiene que entender Él tiene que No, espérate Tú sabes lo que pasa Que esta gorra viene en tu ropa ¿Me entiendes? Entonces eso es uno cuarto Oye Todos los DJs que me han pedido una gorra Yo los tengo anotados A cada DJ que quiere una gorra Ahora lo que está pasando Es lo siguiente Esa plaquita que yo tengo aquí Cuesta 80 dólares Ya La plaquita solamente cuesta 80 Ahí ¿Tú me entiendes? Entonces Yo no le quiero regalar algo sencillo Que te lo hacen por 25 dólares Yo le quiero regalar una manera bacana Porque yo siento que esa diga me ha dado el cariño Entonces hay que hacer una orden Y tengo que pedir más de 40 gorras Cálcula 40 por 80 ¿Tiene cuánto poli? No, nunca Nunca cuanta Está gachado Está gachado Ahora yo le voy a dar un consejo Ahora mira Me engarra 3200 Me agrada la humildad de él Me agrada Muy humildad Sí 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 No, en realidad Yo dije que tengo 2 o 3 trapos Por 80 Por una gorra Sí, no, mira, mira, mira Ese es mi hermano Mi hermano Que está en el Instagram mío Que cualquiera puede tener esta gorra Ya Mucha gente mira la gorra Mi hermano Kingpin's Life El que hace la gorra Tú le tiras Lo que está pasando Es que esos son diamantes Swaworsky Son los diamantes Tú me entiendes Y cada diamante De ese vale X cantidad de dinero Ahora yo soy diferente A mí me gusta proyectarme El pelado también Se proyecta diferente No, no No, en humildad En humildad Ahora eso DJ Ah, eso DJ Pelado Pero por eso pido Que pegas un tema Para mandarle su gorra Porque para No, no Para Nanina, oye esto Yo le pongo una vaina más bacana Tú tienes que unirte A lo que se llama La potencia musical De Tokubar en New York Nosotros estamos haciendo Piles de promo Nosotros venimos A que se olvide el pasado Eso está bien Cero Cero asociación L Cero asociación L Claro Ahora es LPM Está bien Eso es lo que hay para ti Oye Yo no tiro Yo no tiro gancho Yo soy claro como el agua Tú has sido mambero alguna vez Bueno Fui Corista de muchos mamberos Que venían aquí a cantar Te voy a decir Que venían aquí a cantar Sin los coristas Y tuve que meterme a bailar A meter mano Por los pilas Oye Era porque tú no querías pagar el tipo No, 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 no Realmente No, no El hermano mío y yo Éramos mayormente frente De muchos grupos Donde venían Yo me acuerdo cuando vino Para que tú te acuerdes de algo Y yo toco varios instrumentos O sea Sí Para subirlo en el camión Bárbaro Por ejemplo Cuando vino Julián Tú sabes que el grupo Se desbarató De Julián Oroduro Y tuvimos que meterle El hermano mío y yo Y metimos mano Con muchos grupos Muchos, pero muchos Pero Siempre bajo perfil Ahora El merengue Tiene Que ejercer Su trabajo ¿Cómo lo va a hacer? Oye Pero dice Morenaje Que se hizo un CD De merenguero Y que se hizo una recopilación Y se unieron todos los merengueros Y no Y no se pudo hacer nada Dice que se fue a pique Porque todos los merengueros Querían brillar Ellos solamente Mira Yo tengo Disculpe Que te interrumpa Adelante Tú mencionaste ahorita Ni yo el tan merengue ¿Verdad? Yo no era parte de ese proyecto Cuando surgió Y yo era Ese mismo es Oye Espérate Déjame mencionarte algo de eso Para ponerte claro A mí me hicieron una invitación En un evento De United Palace Porque en esa organización Muchos de la altita Que estaban supuestos hoy No iban ahí para ese evento Entonces dijeron Bueno el poli Vamos a meter el poli Para rellenar Para rellenar Entonces Cuando yo vi El movimiento Fue cuando yo sentí Las ráfagas Que vino de ella para acá Son tantos Y yo como que son Tú me llamaste a mí Para que viniera para acá A ayudar a ustedes Yo hice un rapeo Metí mano Anime el público Porque yo Yo en tarima A mí hay que Y también el pelado A nosotros Yo he visto el pelado En tarima En la palabra dominicana Mil veces Y le tengo su respeto Yo te he metido De oportunidad de verlo Me entiendo Entonces Yo metí mano ¿Cómo que tú me vas a venir A ver que 150? Ahora Si tú me dices a mí Que tú me vas a poner ahora En la portada nueva De New York Están Merengue Va a poner el poli Y yo estoy viendo Que ustedes me están proyectando En todos lados Yo colaboro Pero no me pongan A mí detrás de cámara Y después veníme Con unas ráfagas Que son tantos ¿Me entiendes? Eso no es válido Y me hicieron así Me lambíen De la vaina ¿Tú me entiendes? Eso tiene que haber Uno de los charlatanes Si tú vas a un proyecto Que se está proyectando X nombre Con X altita Vamos a decir El pelado y yo Nos unimos Y vamos a hacer ahora La merma del mambo Por ejemplo La merma del mambo El pelado y el poli Y nosotros somos uno Nosotros tenemos que Siempre mantenernos como uno Y si el pelado Al frente del grupo Y el que se sabe Presentar bien En el micrófono Pelado Tú eres que vas a romper En el micrófono Yo rompo Ahora yo estoy cobrando Mi cuarto El pelado del proyecto Porque el pelado Que está vendiendo Pero cuando viene a ver Como los tigres La chiquita Timban Y como los tigres Revolución Salsera Que se están proyectando bien Para mí Esos proyectos Se están proyectando bien Eso mío ¿Tú me entiendes? Porque esos tigres Ellos entienden Que el público Le gusta a fulano Porque tiene el pelo del ajo O le gusta a fulano Porque tiene los lentes siempre Y eso Lo que pasa es En la unión Del merengue urbano No va a existir nunca Porque cuando tú Haces una unión De muchísimos grupos locales O muchísimos artistas locales Siempre uno va a querer brillar Y eso está mal Todos pueden brillar Lo que tiene que haber es respeto Exactamente Tú sabes que Tú sabes que Tremendo Hablaste por un año Tú sabes que DJ Jan Todos pueden brillar Tú sabes que DJ Jan Que es lo de nosotros Mencionó algo muy importante Aquí en las redes Que yo también estoy de acuerdo El problema también Del merengue Aparte de lo que te mencioné De que Hay un conflicto En cuanto a que eres el tip Pero que sale Y quiere decir un bla 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 Sin ponerle letra Pero también Como él menciona ahí A DJ Jan Que Se quedaron en el 80 90 Sin innovar Innovar Me refiero a meterle Otros instrumentos Otra sinfonía Que la gente diga Reconozca el merengue Pero con algo más Como en el principio El merengue antes El merengue antes El merengue antes Es weird y tambora ¿Verdad? Y de repente le metieron Trompeta Piano Ya no se lo puede poner maná No se lo puede poner maná Si hay que ponerle No, no Oye Oye, oye Oye, oye Pelado quiero que te pegue El merengue Si tú quieres pegarte Oye, me voy a llamar Te voy a decir Te voy a decir Yo he hecho Te está hablando uno Que hace Que hace las pautas Sí Donde Donde cuando me llaman a mí ¿Quién tú tienes Para que tocan merengue? Bueno, yo Oye, gente me llama a mí Y me voy a atrever A pelear contigo ¿Quién tú tienes Para que te toque un tema? Oye esto Vamos al mambo Oye esto Y yo le digo Bueno, yo tengo a fulanito A parenceo No menciono nombres Porque si usted no te da La potencia musical Yo no lo menciono Mire Yo Pero he tenido muchos artistas Que me llaman Oye, tú tienes fulano Que no lo Digo Bueno, en tanto Te lo puedo conseguir Damos permiso Que tenemos una llamada Yo respeto la llamada Adelante Y el 201-796-1730 Para el próximo que llame Vamos a la llamada en vivo ¿De dónde? ¿Quién tú eres? Perdón que vuelva a llamar Dale No me pude quedar callado Y Ay, ay, ay Ay, ay, ay Dale El canalla mayor Yo Por favor Déjeme terminar Lo que vaya a decir Y no me entengo Toma un minuto tuyo Ok Yo soy De los 80 Los merengues que más me gustan Son de los 80 Trabajé con orquestas En los 2000 Y Cuando yo trabajaba con Elby Classy y su banda loca Henry Jiménez Los homeboys Monchi Capricho Cuando volvió a ser Monchi Héctor Acosta Cuando salió en solo Como sonidita Todo eso merengueros Que yo acabo de mencionar La mayoría Era en el que de Nueva York Después de El 9-11 Fue que Cayó El merengue Nueva York Después de lo que sucedió En el 9-11 Todo La La economía Básicamente Jodió lo que es El merengue Nueva York En mi opinión Pero Pero eso El merengue No necesita más Nada Que lo que tiene No necesita más Instrumentos Lo que necesita es Letras Y un arreglo De alguien que sepa De arreglo Y Apoyo De quien Puede Distribuirlo A la masa Esto es una cosa En general Pero Esos son los 3 puntos Clave Un producto bueno Y quien lo puede Distribuir a la masa Ahora mismo No hay No No voy a decir Que no hay Porque si lo hay Muchos merengueros Pero nadie quiere Nadie tiene los cojones De tocarlo De tocarlo En una discoteca Nadie tiene Los ovarios De tocarlo En una radio Y no tanto Una radio Una radio Que llegue A donde tiene que llegar Un nivel Mega X96.3 Bájale ahí Que no mencionamos No la vamos Para violar a nadie Dale eso No es que para violar Ni para violar Pero la verdad Eso Nada más hay dos emisores En la ciudad de Nueva York Que tocan merengue y tal Si pero tu sabes Que esa gente No cooperan Pero Eso es lo que Y ahora hacen eventos Ellos Para que no hagan Para más nadie Eso es lo que queremos Que la gente sepa Ellos no cooperan Y hay que dejárselo saber La gente La única forma Que van a cambiar la cosa Mira De vuelta una anécdota Yo antes Cuando joven Cuando estaba comenzando Dijo que ya Me levantaba Todos los sábados A las 10 de la mañana A escuchar A una emisora Porque yo sabía Porque yo sabía Que iban a salir Tres merengues nuevos En este día Ahora mismo No hay ni una Ni una emisora Ni de internet Ni de Ni de Las redes sociales Que hace eso En vivo Merengues Se llamaba Nada más voy a decir Nombres Y no voy a decir La emisora Gracias A las 10 de la mañana A los sábados Yo estaba ahí pegado Como DJ Porque me gustaba Lo que yo hacía A escuchar Cual era El próximo tema Nuevo Grabándolo con Toca cassette Con mi canción Exactamente Y joseando A quien sea Que lo tenía A Frankie Richie Records Para ir a buscar Hell yeah ¿Entiendes? Entonces Eso es lo que hace falta Ahora mismo Ahora mismo Lo que hace falta Son Unos DJs Que se atrevan A ponerlo A donde hay Mucha gente Hace falta La única palabra Que se puede decir Es tener cojones De hacerlo Sin importarle Si la gente Van a bailar o no Por ejemplo Le voy a hacer un ejemplo Jay Martin Todo el mundo Lo conoce a él Como Como Tiene su asociación De 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 Supermercado De carro caro Que bla 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 Que bla 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 Y él En realidad Aquí en la ciudad Nueva York No gusta Pero él Tenía Con que Aportar A su música Yo cuando tenía La La tarea De De poner Poner los temas De él En un sitio Que yo hacía Ponía un tema De Romeo Ponía uno De Jay Martin Después ponía uno De Prince Royce Que nadie se iba a dar cuenta Porque nadie va a parar De bailar Si uno Sabe Son igualito Todos Ya Háblate Por mil años Puedo decir algo Morenaje Y seame sincero De corazón Porque quiero 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 que seamos sinceros Estamos debatando Un tema que es muy importante Para nosotros Los talentos nuevos El poli que está Fajado trabajando Más que yo Si Me importan poca cosa A mí Yo estoy bien Yo estoy bien Tranquilo Entonces Morenaje Tres, cuatro, cinco meses ¿Qué le faltaba A ese tema Para explotar? En tu En tu opinión Como DJ Con tu conocimiento De la calle ¿Qué le faltaba A ese tema Para explotar A nivel de cualquier tema? ¿Qué le faltaba? Mira lo que te voy a decir Este tema Cuando salió Yo no te conocía Todavía Y yo lo tocaba ¿Y sabes qué pasó? Lo que sucedió Con este tema Fue Que Tito el Bambino Y Y Me recuerdo yo Que era El DJ Sí Pero eso Eso no le hizo daño Ese tema Porque eso no sonó El de yo no sonó No, no, no El tema sonó Pero era una versión De Si Una vaina Para yo Aupacar Lo que estaba pasando Y también Hubo mucha inversión De dinero ahí Sí También Pero no sonó No sonó Pero A nivel de A nivel de discoteca El tema de Mambo Pepe Sonó más que ese tema Y no gaste dinero Sonó más que ese tema Y yo Ahora Pero yo Yo quiero que tú me seas sincero Volviendo para atrapar la pregunta Porque quiero Quiero decir Algo Que es importante Lo que está pasando aquí Después de que tú Me respondas A la pregunta ¿Qué le faltó? Al tema No le faltó nada ¿Por qué no explotó entonces? Escúchame Al tema No le faltó nada Lo que le faltó Fue el apoyo De gente clave Para que Para que rompiera Ok Ok Entonces yo te voy a Te voy a decir De dónde viene la pregunta Que te hice Mira El tema Pepe Cuando yo estoy grabando El tema Pepe Estaba en el estudio Grabando otro tema Y me llamó Bertico Sosa Y me dijo Maestro Graba ese tema A mí no me gustaba ese tema No me gustaba ese dembow Y que No me gustaba Porque yo no Estaba apoyando el dembow Pero yo soy un tipo de gente Que me dejó manejar Si tú me das una idea Yo te la voy a seguir Y le metimos mano el tema Dejamos el arreglo Que estábamos haciendo Que hasta se perdió La grabación en el estudio Después que estaba todo grabado No se pudo materializar Porque no terminamos Y grabamos el tema Pepe Yo fui a Randall Island Con ese tema A los tipos que ponen música En la calle Y había un tipo Con una banca Tenía como 700 bocinas Yo le dije al tipo Le dije al tipo Mira para que me ponga ese tema Lo mismo que te hicieron a ti Y el tipo Andaba con una funda de CD Como de 500 CD Y el tipo no quería poner el tema Eso lo dando vueltas Le dando vueltas Agarré así Le di un billete de 100 dólares Le dije al tipo Quiero que me lo ponga 5 veces Corrido Se va a acabar Y te lo voy a poner nuevo 5 veces Tómalo 100 pesos adelante Cuando tú termines Hacer lo que tú estás haciendo Que tú estás apoyando Y tú termines Y le ponen el tema Yo hice esa inversión De esos 100 pesos Regué 500 CD Cogí 2000 pesos Me recuerdo Y fui a un par de DJ Y le dije Que me mandó Patri De los traficantes.com Dale tanto a fulano Dale tanto a fulano Dale tanto a fulano Dale tanto a fulano Eso fue lo que yo gasté En ese tema Y el tema se fue solo Que está en la discoteca En Santo Domingo En La Villanera Estaba bajo todo el tema Pero recogíte de ahí Entonces Óyeme lo que te voy a decir Lo que te voy a decir Para donde quiero ir Poli Y que se sepa en el mundo Lo que le falta El merengue Lo que le falta El merengue Es que tú te tires a pie Para la calle A que te pongan tu tema Por eso Por eso Si nos unimos En Santo Domingo Yo conocí A este muchacho A Manao En la discoteca Nos conocimos Donde cada vez que yo iba Y este chico Y este enano ¿Quién es? Porque lo veía en tu aparte Y él se metió Y me dijo Yo soy fulano Yo estaba trabajando Con Alcatacando eso Y me dijo Loco así como tú estás Que tú te vas a echar para adelante Porque aquí en Santo Domingo Nada más suena Que está aquí Y suena cuando está aquí Nada más Entonces Los altitos de Nueva York Tenemos que dejarnos La ilusión De que tú ganas Doscientos pesos a la semana Y que tú le puedes dar Cincuenta a un DJ Y eso no funciona Tírate con tu CD Para la calle Para la gente Que la gente no sabe Si tú eres DJ Si tú eres bueno Si tú eres malo La gente no entiende eso Yo lo único que sabe Es que tú lees un CD Dale tu CD Dale en la bodega Dale en el supermercado Dale en la barbería Atrévete a hacer ese trabajo Poli Y te va a colar de mí Olvídate del DJ Que con el DJ Lo va a tener que poner En la discoteca Porque ya estás harto De pedírselo a la primita Ponme el tema de Poli Ya lo saben No es la realidad Pero espérate Es que la innovación Hay un grupo de trabajo Que te hace eso Eso está bien Eso está bien Pero si tú no tienes Si tú no tienes El presupuesto De tú decir Que yo conozco Cómo se merece Esa situación Un poco Más que tú no Porque tú lo haces cada rato Pero Poli quizás Es lo que te vuelvo Y te repito De la unión Los cinco que sabe Con los quince Que yo sé Son veinte ¿Me entiendes? Pero como no somos unidos Él no me da su idea Ni yo le doy la mía Porque no somos unidos Entonces qué pasa Que los fracasos Que ya yo tuve Que me hicieron levantar la cabeza Y hacer cosas diferentes Él no lo ha pasado Y lo va a pasar Son los mismos Cuatrocientos mil pesos Que yo gasté Lo va a gastar tú Yo gasté más de cuatrocientos mil pesos En la música ¿Para dominicano? De aquí ¿Dólares? Yo no he llegado Yo no he llegado ahí Mi hermano Mere 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 Poli Mere Poli Está fuerte Yo tenía una pauta aquí mensual Está fuerte Pelado Espérate Disculpe Pelado Cuatrocientos mil dólares No pero Es que yo supe Que el pelado Tenía una gasolinera En aquel tiempo No pero que Cuatrocientos mil Eso es mucho Pelado Y eso que La cobra son ochenta Pero ya No son mucho Pelado Tú tenías que haberme conocido antes Tú tenías que haberme conocido antes Porque con cuatrocientos mil Te hago millonario de Santo Domingo Te hago millonario de Santo Domingo Te hago millonario de Santo Domingo Oye Sí Yo te hago millonario de Santo Domingo Pero déjalo Sí Escuchen esto El pelado Estamos en el dos mil dieciséis Sí Pelado ¿Cuándo para que suicidarse La mujer de Nueva York? En el dos mil No fue dos mil nueve Dos mil siete por ahí Dos mil siete Exacto ¿Cuántos años son? Casi diez años Son nueve Pero ya estamos en el diez Mira Omega Cuando estábamos sonando Nomás sonábamos yo y Omega No se llamaba nadie en el mambo Sí Yo me acuerdo Yo me acuerdo Sonaba Omega con el gorrito Oye En televisión estábamos Omega con el gorrito Y la mujer de Nueva York Omega con el gorrito Y la mujer de Nueva York Cuando vino la primera vez Hicieron los premios Estrella Morenaje ¡Ay! No mencioné eso ¿Quién tocó? Fui yo No mencioné eso Que esa gente no son buena ¡Ay! No mencioné esa gente No entiendo Entonces vuelvo y te repito Yo he tenido una pauta Con mi tema La mujer de Nueva York Tenía una pauta Mira En ciento periodistas que hablaban Hablaban de eso Yo quisiera Pero para que la gente se acuerde Tira tu chino del gorrito Para que la gente se acuerde Dale Sin mierda Dale La mujer de Nueva York Están buenas todas La mujer de Nueva York Están buenas todas Si yo le diseñe a usted Si yo le diseño a usted Mi historial De Western Union Tú mandando O tú recibiendo No mandando Es mala la gratitud Mierda ¡Wow! ¡Coño, pelado! Te fuiste a leer ¡Wiii! ¡Wow! Ahora, ahora Pelado Yo te voy a decir una cosa El concepto Pelado Y algunos nombres por ahí Que se puedan tirar Yo, ahora Yo los voy a ayudar A él con nombre Pero Yo te voy a decir una cosa Gracias a Dios Que existe ¡Embria dame! ¡Ay! Oye, oye Gracias a Dios Que existe la potencia musical Porque nosotros venimos Con un concepto diferente Que no lo podemos decir Por la radio Porque es un concepto Tan diferente Que se está trabajando En República Dominicana Y va a llegar aquí Sin tener que poner uno Pero damos una sola oportunidad El video que todos dijeron Sí ¿Eh? Te damos una oportunidad Que eso ni en Santo Domingo Lo hace Aquí Y a nivel de sonar En todos lados Pero aquí Una sola oportunidad Si usted no se pegó Mire, váyase Por ahí a otro lado Pero Estoy de acuerdo contigo Pero Para mí El que no está sonando Ahora mismo Por eso yo me quito Yo no deje a todo el mundo que vuelen Ya yo volé Altísimo Tranquilo Que tú estás bien Lo que pasa es que uno tiene que venir Con lo que yo opino Porque cada quien tiene su opinión personal Hay que ir mucho en Santo Domingo Que para mí La mata La neca Como yo le llamo Yo tampoco entendía antes el negocio Pero hoy tuve que perder Mira, para yo saber lo que sé hoy día Tuve que invertir mucho Y tuve que relacionarme mucho Y perder mucho Y perder mucho Y hacer mucho viaje Y me engañaron muchísimo Y me pintaron películas Oye, tú no te imaginas Pero Tú sabes En ese tiempo Que tengo trabajando Aprendí Y aprendí una fórmula Que no falla hasta ahora Que Tú sabes con quién trabaja Sí Eso es importante Y escuchar 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 Mi amigo Lamelma Sabe de lo que estoy hablando Escuchar Sí Y después la gente trabaja sola ¿Qué faltó? Como tú dijiste ¿Qué faltó? En ese tema Continuidad Buscar un tema Que tumbe ese tema Eso es todo Yo tenía miedo Eso no falla Yo tenía miedo Sí Oye Pelao Eso no falla Mira Estás dando conversaciones Hechas con Antonio Santos Conversaciones hechas con Raulín Rodríguez O sea Estás hablando de No de gente normal Juan Luis Guerra Conversiones personales De tú a tú Gente que Ya El dinero No es lo que le importa Es que seguir Oye Son gente que hoy día El dinero Le entra solo Sin cantar Y sin hacer show Le entra solo A estas personas Y ha hablado Persona De persona persona, y ellos lo que me han aconsejado es Cristian, lo que pasa es lo siguiente para nosotros es tan difícil la continuidad que es bien sencillo usted metió un tema aprenda a buscar uno que tumbe el que usted metió si usted no puede hacer eso, usted se va a sentar ejemplo vivo de hoy día en el 2016, señoras y señores el nene la amenaza se está trabajando de una manera de una persona idealista a lo que tú dices que no está de acuerdo en implementar nuevas cosas hay que hacerlo porque en el género urbano se ha implementado nuevas cosas y eso es lo que ha salido a relucir si el que no se lleva de eso se va a guayar se va a guayar porque la bachata está cayendo ya Cristian, algo también que le queríamos decir a los artistas que nos están escuchando, especialmente al pelado adelante y al poli que está con nosotros aquí esta noche ha surgido un movimiento bien grande como esto, Curubano, New York como es la potenciamusical.com y nosotros contamos con alguien que es bien, bien importante en el medio ahora mismo es bien importante en Univision Radio y ella ha puesto de todo corazón su apoyo especialmente a los artistas que apoyan la potencia se llama Nelly Carrion la muñequita la muñequita de New York en la casa cualquier artista que tenga un tema se lo puede enviar a la email de ella Nelly Carrion a gmail.com una una sola canción algo que sea profesional que no tenga mala palabra y que sabe que esté bien materializado lo va a dejar caer ahí pero oye esa es una de la poca una de la una persona que está colocada en un medio como lo que es Univision Radio y que le está dando el chance y para que tú veas el otro sentido de la cara muchas personas dicen va a seguir fulana va a seguir fulana pero ella se mantiene firme con eso y eso la haya dejado llegar a ella muy lejos pero tú sabes por qué y la muñequita tiene apoyo y tiene mis respetos apoyo total a la potencia y tú sabes por qué porque no se junta con DJL porque DJL no ayuda y tú sabes que yo no apoyo yo no apoyo a nadie que no apoya la potencia este tema es muy largo así que vamos a dejar que Morenaje diga lo que tenga que decir porque vamos a ponerse lo dijo Jan míralo ahí sin pagar payola tú sabes por qué porque aprendió a tumbar señores pongan atención artistas pongan atención señores yo estoy recogiendo ahora después de casi 20 años votando y ahora que estoy recogiendo usted tiene que aprender a meter un tema y a tumbarlo con otro si no usted no va a buscar nada si por lo que él tuvo la dicha de pegar el tema no espérate mira lo que dice tú lo alto no me extraña me extraña porque él no pagó payola no no me extraña el cuarto no él con su dinero él no él no gastó él él oye mira el nene la amenaza se pegó sin pagar payola él 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 hubo uno pero detrás de él había una amiga mía y un amigo mío que dijeron el chamaquito está yo voy a gastar esos lo voy a decir públicamente esos 300 mil pesos en pauta si gustó no pegamos ahora vinieron desde chiquitos vinieron tocando a un dj le daban alguito en santiago un dj de la romana le daban alguito y el tema gustó gustó claro gustó tanto pero o sea que si no hay cuarto no fuñe no 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 si tú no tienes un tema clave que guste si usted no gusta usted no va a pegar exactamente tú no ves que dicen el que gusta el tema tuyo que me gusta fue el que sonó Tony ahorita eh eh sube como palma de que está con 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 tú sabes que es lo que pasa no habla así de a Tommy no habla así de a Tommy no 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 a Tommy está bien no he llegado ahorita a Music él es mío mira mira lo que está y también viene para la potencia musical mira lo que está pasando mira lo que está pasando porque ese es puro mira Poli dame un segundo que esto hay que mencionar ahora mismo discúlpame mete mano dice ahí que él y a Tommy se pegaron forzados mentira mira hay una gente atrás son gente mía yo adoro mi gente porque hay dos o tres que están caminando bien si mencionar la gente de la A porque no están para la gente de Zozobrita Music sí también oíte en Ananía también la gente de la A la gente de la A no está ok no están ahora la gente de la S Zozobrita Music están y mi amigo de Top of Point que también va a ser parte de la potencia musical oye no es que force a Tommy lo que pasa fue que Zozobrita hizo su trabajo y hay que gastar dinero pero usted el que gusta no forza mira ok si usted no gusta usted se tiene que ir a recoger no está bien pero ahí mira que me escribió mi amigo Jan que dice que o sea leen la amenaza a Tommy se forzaron para pegarse forzaron el tema no lo que pasa fue porque yo estuve allí yo lo vi se trabajó con los variados se trabajó en la calle no te puedo decir cuáles son esas gente Jan porque esto es que me voy a involucrar me voy a involucrar oye lo que está pasando me voy a involucrar oye lo que está pasando oye lo que está pasando pregúntale a Carolina a Carolina TV mira lo que está pasando en esta vaina mira yo tengo más de 25 temas ya grabados demasiado está bien demasiado pero digo con el respeto no 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 está bien lo que está pasando es lo siguiente que ya yo no hago música para pegarme yo hago música porque está en la sangre y me gusta y cuando me llega una inspiración yo meto mano y grabo y tengo ahora sonando localmente está bueno el tema a tu maldita edad está bueno el tema oye entonces yo tengo 3 temas clavados que lo grabé con la banda que pagué mi cuarto porque es otra cosa aparte de que tú te estás proyectando la banda te cobra X cantidad de dinero no como en Santo Domingo ya después que tú tienes un tema sonando y estás picando por ahí los músicos tú los reúnes y meten mano y hasta te hacen un ensayo de gratis aquí no aquí todo hay que pagarlo aquí el músico se tira un peo y son 5 pesos ese es lamentable el caso de aquí de lo que está pasando en Nueva York ahora cuando tú necesitas músico aquí habla conmigo te respeto yo tengo mi banda mira yo tengo mi banda oye lo que está pasando yo tengo muchísimos temas ya he colaborado con artistas internacionales en Santo Domingo ahora mucha gente dice Poli va a seguir va a seguir grabando va a seguir esto tú tuviste un tema con fulano tú tuviste un tema con fulano y un tema con fulano para no mencionar nombres lo que está pasando es lo siguiente tú Lile a mí no me ha tocado mi tiempo todavía mi gente ahora cuando Dios me dice a mí Poli ya tú se jodió se te colota el tema yo tengo 20 temas más atrás de ese que le van a seguir lo que tú dijiste ahorita tú tienes que tener un tema que le va a seguir a ese y no es que te dice y vengo después con cualquier manera similar a eso como dijo el pelado ahorita que hay muchos merengueros ahora que tienen un concepto tienen temas sonando la calle y es la misma monotonía cuando van a tocar el otro tema no yo te tengo por ejemplo mi libertad con Gigi Zarante y después te vengo con sube como palma con Tito Swing y después te bajo con atractito hoy con Tulile y después subo encima de eso maldito suaga con el sujeto y después tengo de esos temas inéditos míos los reales o sea que yo te tengo un proyecto y un concepto bueno a mí no me ha tocado la dicha como le tocó en el Amenazi y como le tocó a Tommy que había una gente con 300 mil para invertir solo tigre que creyeron en él porque lo que está pasando es que los inversionistas no creen en uno el pelado tiene mil temas bueno ahora no hay una gente que creen en él que dice me voy con el pelado a gastar 300 mil dólares tú sabes por qué yo no conseguí ese tigre porque yo me vendí sin necesitar a nadie y la gente creía que yo era millonario ya entonces el tipo como él que tiene el clavo no no yo no está escondido está escondido mira hay una moña por ahí dice que diablo crítica de estodólogo morenaje cuando tú comienzas yo estaba gastando ya tú sabes lo que pasa y aparte de eso morenaje el pelado gasto 400 mil y yo le creo no se gata mira ahora se gata ahora aparece inversionista como un talento local que de paro son igual que yo ahora vamos a estar 500 espérate como un talento local no ya tú me conoces a mí no necesita tanto escúchame a mí esa es la clave esa es la clave ya él conoce un tipo que si tú a fulano le pagas 100 mil Cristian con 5 mil lo hace hasta menos tú me estás entendiendo ya eso es lo que está pasando como dijo el pelado ahorita en la unión está la fuerza si el pelado tiene un mercado que yo no lo conozco que él gastó 400 mil haciendo lo que él estaba haciendo antes y tiene la experiencia que yo no tengo que le falta por coger si el pelado me dice a mí como un talento local poli no trabaje con fulano ni con fulano ni con fulano ni con fulano ni con fulano y ten cuidado con fulano porque te va a quitar la moña y no va a hacer nada si yo tengo esa conciencia que el pelado tiene y después yo le digo pelado no trabaje con fulano con fulano con fulano ya tú vas a entender que la persona clave es Cristian por ejemplo al final del día o es Ananina que tiene la potencia musical que está rompiendo tú me entiendes eso es lo que está pasando en este género hay pilas de talentos locales que están gastando su cuarto que no tienen la experiencia que uno tiene que no ha cogido y se quedan callados solo un fácil una pregunta ¿qué pasó con tu pana? de aquí de New Jersey ¿cómo te llamaste a este muchacho? que sonó muchísimo Relan Relan ¿qué pasó? para llegar a este tema a Relan me lo metieron 80 mil Dani papeleta 80 mil dólares Dani papeleta para tocarse tópico y mira que yo soy un tipo humilde porque eso era una guerra del DH entre ellos él lo hacía con cuarto y yo lo hacía con esto él gastaba 80 y yo gasté 10 pesos ¿tú me entiendes? ahora porque yo tengo mis contactos y como te dije ahorita si yo conozco a Cristian y Cristian consigue a fulano por 100 el manager de él lo consigue por 10 mil dólares entonces no se dejaron llevar yo cuando Relan salió y le Relan aquí se están sintiendo una vaina de tiradera vámonos ahí tiradera bien ok Relan mira vamos a una colaboración porque la gente están en tiradera pero yo estoy ahora en colaborar contigo para variar la vaina él no quiso porque pues se sintió superó él se sintió pegado y no estaba pegado él estaba sonando porque por lo cuarto al final del día para dejarte ahí él tiene un tema muy bueno ahora que se llama se me vio el nombre él tiene un tema muy bueno yo le tiré por Instagram con la guerra que nosotros tenemos yo le tiré Relan dame el featuring con ese tema o sea que me dijo ese bárbaro no loco yo lo tengo con otra persona disculpa tú puedes utilizar esto en contra de mí a mí no me importa yo lo que quiero y veo que ese tema si yo hago una colaboración yo lo puedo llevar un poquito más lejos que tú no dije por cuarto sino porque ya yo tengo una relación con cierta gente lo ofendiste con eso no 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 porque no se puede ofender oye por el ego el ego de esta allá arriba tú me entiendes eso está mal mi hermano es que me digo pelado dame el filtering de Pepe por ejemplo y tú me dices no Pablo tranquilo yo lo tengo con fulano que lo va a grabar con el pequeño y está bien ahora que tiene el pequeño que no tengo yo un chismas de nombre no 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 te voy a decir lo que él tiene un chismas de nombre y un paqueo fuerte te voy a decir lo que él tiene este tema es bien 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 largo profundo bien candente bien candente nosotros como ya vamos terminar vamos a dejar la invitación abierta para el pelado y vamos a dejar la invitación abierta para el poli del mambo y vamos a escuchar los temas por ahí que tiene Tony por ahí una mezclita cortitica del pelado y recuerden que cada miércoles de 8 a 10 estamos aquí en el desacato están invitados puertas abiertas cuando ustedes quieran pelado poli son de la casa te agradezco cualquier día se tiran para acá miércoles cualquier miércoles se tiran para acá déjame seguir un chismas con el chisme que está si no amanecemos aquí si porque si no amanecemos aquí ya no quiero darte la gracia por la oportunidad de verdad que siempre 24 7 la puerta abierta mi hermano está muy lindo el estudio se ve bien confortable el tema promocional pelado dale luz lo tenemos en pauta por ahí vamos a arrancar por ahí verdad que si Tony y próximamente también tenemos por ahí que la potencia musical va a estar conectada con la gente de Despierta América para que tú veas que no es el dinero es la payola eso es lo que vale con la gente fuerte la potencia musical porque mira por ahí Ansoli que te interrumpa un segundo con el tema romántico tú sabes que pasa por ahí hay una señora sin nombre que le cobraba 3000 dólares a un artista para ponerle Despierta América con la potencia musical del toque urbano solamente hagas una llamada usted paga su pasaje se te ha muerdido usted cae allá tú estás viendo pelado es lo que te digo es la persona clave lo que uno necesita en esta vaina yo pagué mucho para reconocer que esta vaina vamos allá con ese tema que está sonando un mixeo único gracias al pelado y gracias al poli del mambo que fue de la familia gracias a ustedes por estar con nosotros nosotros seguimos todos los miércoles en Desacato Desacato somos toque urbano somos la potencia musical punto com nosotros no necesitamos presentaciones dile Cristian uy dile tú somos único en el mundo la única compañía que representa los métodos de hacer música somos la única compañía que acabamos con la monotonía yo no quiero no tengo nada en contra de Omega pero basta ya yo me siento triste chanceo no compañía me basta lo cierto es que ha pulado nada me puede faltar te quiero más que a mi vida te amo tú bien lo sabes pero no te pico cuando me siento triste con compañía tu compañía me basta por cierto es que a tu lado nada me puede faltar te quiero más que a mi vida te amo tú bien lo sabes pero no te tengo ¿de qué me vale cantar? si ya no tengo tu amor solo me queda llorar para calmar el dolor ¿de qué me vale vivir? si ya no estás ya a mi lado si ya no estoy junto a ti ¿de qué me vale cantar? cuando me siento triste tu compañía me basta lo cierto es que a tu lado nada me puede faltar te quiero más que a mi vida te amo tú bien lo sabes pero no te pico ¿de qué me vale cantar? si ya no tengo tu amor solo me queda llorar para calmar el dolor ¿de qué me vale vivir? si ya no estás a mi lado si ya no estoy junto a ti ¿de qué me vale cantar? yo soy el verano ¿no? ¡Mani! ¡Mani! F RECORD R E S MUSIC IN YOUR BUSINESS CHEA MEQUITA ¿Dónde están las mujeres que están de esa casa? ¿Dónde están las mujeres que están encendidas? ¿Dónde están las mujeres que están de esa casa? ¿Dónde están las mujeres que están encendidas? ya llegó el fin de semana empezó la gozadera las mujeres están ranqueas vamos pa' la Venezuela los palomos aquí no caben yo los tengo sofocado con un ramo de mujeres y un Tony proactivado ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? 13 music In the business La gente bacana You already know Cuidado si te embalas Que por ahí viene Pepe El Music El número uno Mami Paso La gente bacana Niño Guira Toma conga Ya tú sabes, ya tú sabes, nosotros fuimos Dándole las gracias a DJ Nalanina La potenciamusical.com Se fueron las mujeres porque fuera ya la Pepe Por ahí viene Pepe Mira cómo corre cada vez que venga Pepe Por ahí viene Pepe Loco dame banda que yo soy un tiquerón Un camón, un mambón Una conejita delante, un ratón Dos tetón y un culo Si me lo dice no te creo Veo que tus narcas te rodean sin correo Por feo mamadeo, tú quieres ir de mi pideo Porque se me embala, por grande por feo La vecina se embala, la prima se embala La amiga se embala, la nieta se embala Los cueros se embalan, el diablo se embala ¿Qué es lo que pasa? Que todo se embala Se fueron las mujeres porque por ahí anda Pepe Por ahí viene Pepe Mira cómo corre cada vez que venga Pepe Pepe, 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 pepe Por ahí viene Pepe Ya tú sabes quién yo soy Pepe, 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 pepe Pepe, 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 pepe Estoy pegado y no tengo puertos Estoy pegado y no tengo puertos Pero quiero estar bebiendo, pero quiero estar gozando Pero quiero estar bebiendo, pero quiero estar gozando Cuando voy a la disco, me la paso gozando Y cuando voy a la disco, me la paso gozando Salgo y salgo pa' la calle Aunque no tengo el centavo, salgo y salgo pa' la calle Aunque no tenga un centavo Estoy pegado y no tengo puertos Estoy pegado y no tengo puertos Pero quiero estar bebiendo, pero quiero estar gozando Pero quiero estar bebiendo, pero quiero estar gozando Con las mujeres salgo Amor Quiero decirte Que a pesar de todo lo vivido Te llevo en lo más profundo de mi corazón Todavía te amo Yo sé que no hubo razón Para que tú te marchas Fui yo quien tuvo la culpa De esa horrible situación Mucho yo te hice sufrir Te he marchado en tu amor Como un puñal amorado Como un puñal amorado Llámame y dime que ya tú no estás Que nunca más yo te volveré a ver Así me ahogo en la soledad Y hasta me olvido que me diste infiel Llámame y dime que ya tú no estás Que nunca más yo te volveré a ver Así me ahogo en la soledad Y hasta me olvido que me diste infiel Miguel Arcona Miguel Arcona Dice un viejo adagio Que cuando hubo fuego No hay nada que buscar Si se hace No hay nada que buscar Estoy pelado Y no tengo cuarto Estoy pelado Y no tengo cuarto Pero quiero estar bebiendo Pero quiero estar gozando Pero quiero estar bebiendo Pero quiero estar gozando Cuando voy a la disco Y me la paso gozando Y cuando voy a la disco Y me la paso gozando Salgo y salgo pa' la calle Aunque no tenga un centavo Salgo y salgo pa' la calle Aunque no tenga un centavo Estoy pelado Y no tengo cuarto Estoy pelado Y no tengo cuarto Pero quiero estar bebiendo Pero quiero estar gozando Pero quiero estar bebiendo Pero quiero estar gozando Con las mujeres bailo Con los tigres bebo Con las mujeres bailo Con los tigres bebo Y a la hora de pagar la cuenta Yo me escapo primero Porque tengo un problema Que no tengo dinero Esto es peda Y no tengo cuartos Esto es peda Y no tengo cuartos Pero quiero estar bebiendo Quiero vivir de vacío Dímelo, Bladiville ¿Qué pasó con lo que hablamos? LPM en la casa Espera El hijo de Seleña Ay, 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 ay Estoy peda Y no tengo cuartos Llegó quien faltaba Estoy peda Y no tengo cuartos Pero quiero estar bebiendo Pero quiero estar gozando Pero quiero estar bebiendo Pero quiero estar gozando Te quiero más que a mi vida Te amo tú bien, lo sabes Pero no te tengo Cuando me siento triste Con compañía me basta Lo cierto es que a tu lado nada Me puede faltar Te quiero más que a mi vida Te amo tú bien, lo sabes Pero no te tengo ¿De qué me vale cantar? Si ya no tengo tu amor Solo me queda llorar Para atarmar el dolor ¿De qué me vale cantar? Si ya no estoy a mi lado Si ya no estoy junto a ti ¿De qué me vale cantar? Cuando me siento triste Tu compañía me basta Lo cierto es que a tu lado nada Me puede faltar Te quiero más que a mi vida Te amo tú bien, lo sabes Pero no te tengo ¿De qué me vale cantar? Si ya no tengo a tu amor Solo me queda llorar Para atarmar el dolor ¿De qué me vale vivir? Si ya no estás a mi lado Si ya no estoy junto a ti ¿De qué me vale cantar? Si ya no estoy junto a ti ¿De qué me vale cantar? Te quiero más que a mi vida Te amo tú bien, lo sabes Pero no te tengo Cuando me siento triste Tu compañía me basta Lo cierto es que a tu lado nada Me puede faltar Te quiero más que a mi vida Te amo tú bien, lo sabes Pero no te tengo